Perdona Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te dico adiós Como decirle Que te amo Como decirle Que te amo Si me ha preguntado Yo le dije en que no Yo le dije en que no Soy onesto Con ella y contigo Hay a la quiero Ya ti te olvidado Si tu quieres ser Veremos amigo Yo te ayudo Olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Ni me hagas Ni me hagas más daño Ya no No te aferres 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 Ya no, 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 no. No, 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 no. Isaacsa del Nostro Niño. Música 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 Música